Muchas veces los narcisistas dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, te hacen creer que te apoyan en tal o cual cosa y luego ves que esto no es así. O hacen que confíes en ellos para luego comprobar que nunca debiste de hacerlo. Esto se explica a través de la máscara que siempre llevan puesta para agradarte o manipularte en un momento determinado. Sin embargo, existen muchas intenciones ocultas detrás. Para entender mejor esto, es necesario analizar el concepto de agenda oculta. ¿Qué es la agenda oculta y cómo es, en este caso, la agenda oculta de un narcisista? En este vídeo analizaremos estas preguntas y daremos respuesta a estas y otras cuestiones. Además, te dejaré mi reflexión como psicólogo al final del vídeo. Pero antes, si eres nueva o no ven el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La agenda oculta de alguien se refiere a los motivos o intenciones secretas que esa persona puede tener detrás de sus acciones o comportamientos aparentes. Es decir, se trata de objetivos o planes que no se revelan abiertamente y que pueden ser diferentes de lo que se sugiere superficialmente. Por ejemplo, una persona puede tener una agenda oculta en una negociación donde aparentemente está buscando un acuerdo mutuo, pero en realidad busca obtener una ventaja personal. O puede haber una persona que aparentemente está siendo amable y considerada, pero en realidad está tratando de ganarse la confianza de alguien para manipularlo más adelante. La detección de una agenda oculta puede ser difícil, ya que la persona que la tiene puede estar tratando de ocultarla intencionadamente. Sin embargo, prestar atención a los comportamientos y acciones de una persona, así como a las posibles consecuencias de sus acciones, puede ayudar a descubrir una posible agenda oculta. Es importante tener en cuenta que no todas las personas tienen esto y que atribuir motivos secretos a alguien sin pruebas puede ser injusto e inapropiado. Sin embargo, como ya sabemos, los narcisistas se caracterizan por su comportamiento sibilino y con doble intención, por lo que no es difícil encontrar a muchos de ellos con estas agendas ocultas. La agenda oculta de un narcisista puede variar según la persona, pero en general los narcisistas tienen una necesidad constante de atención, admiración y control sobre los demás. Normalmente los narcisistas no revelan sus necesidades, ni te dicen lo que necesitan de la otra persona. Por ejemplo, no te dicen «Oye, mira, que necesito que estés constantemente pendiente de mí y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo, y cuando lo logre, te haré sentir como inadecuado, pasaré de ti y le daré la vuelta a todo, dándole una vuelta de tuerca cada vez que hagas esto». Obviamente no te dicen esto. En cambio, hacen cosas para conseguir que estés pendiente de ellos sin revelarte cuál es su intención y cuál es su necesidad real. En este sentido estaríamos hablando de una agenda oculta, ya que tienen una hoja de ruta más o menos marcada, que no comparten contigo y además tampoco te dicen lo que necesitan de ti. Muchos autores piensan que no comparten esto porque hacerlo les hace parecer muy vulnerables y necesitados de ti, por lo que mascaran todo para conseguir lo que quieren, pero sin que tú seas muy consciente. Por tanto, ¿cómo es la agenda oculta de un narcisista? ¿Qué puede incluir? Bueno, en primer lugar encontramos una necesidad básica de los narcisistas en general y esta es obtener poder y control. Los narcisistas a menudo buscan el poder y el control sobre los demás, ya sea en su vida personal o profesional. Pueden tratar de manipular o dominar a las personas que tienen a su alrededor para lograr sus objetivos. En ese sentido, engañarán, manipularán y harán todo lo que esté en su mano para conseguir ese control. Esto es muy propio de cualquier clase de narcisista, pero sobre todo de los narcisistas encubiertos y los psicópatas integrados. Aunque los narcisistas abiertos también hacen esto. Por ejemplo, en el trabajo pueden poner a unos compañeros en contra de otros, pueden denunciarles con falsas acusaciones, pueden hacer una campaña de difamación o pueden incluir al jefe para que le coja manía a otra persona. En una relación de pareja, por ejemplo, esto se ve cuando pone a su víctima en contra de sus amigos o familiares, cuando empieza a controlar todos sus movimientos o cuando se emparejan con alguien, por ejemplo, para conseguir un beneficio económico o reconocimiento social. A priori, no va a parecer que esa persona busque nada de eso, pero después, con el tiempo y sobre todo con las consecuencias que se derivan sobre la otra persona, se pueden vislumbrar estas agendas ocultas. Es decir, tenía marcado como uno de los objetivos el dominarte y el controlarte, pero por supuesto no te lo va a decir. En segundo lugar, vemos cómo pueden buscar emociones fuertes y todo esto sin decírtelo, obviamente. Y es que los narcisistas pueden buscar emociones fuertes y experiencias intensas para sentirse más vivos. Pueden buscar actividades que les den un subidón de adrenalina o que les haga sentir poderosos. Esto se traducirá en comportamientos totalmente fuera de lo normal relacionado con el sexo o sustancias nocivas. Por ejemplo, sexo con terceras personas sin que tú lo sepas y sin protección ninguna, uso o abuso de sustancias nocivas como puede ser el alcohol y otras sustancias, relaciones íntimas contigo demasiado fuertes e intensas sin haber acordado eso en ningún momento, etc. En estos casos, la víctima normalmente se siente un poco confundida y desubicada porque mientras que sí que existe ese acercamiento físico con su pareja, al final estos encuentros terminan por no ser agradables del todo, por un patrón de dominación que más que un juego parece un sometimiento y un castigo y al final le hace sentir siempre mal a la víctima. Esta búsqueda de experiencias intensas es otra cosa que no va a compartir el narcisista contigo pero que verás habitualmente si te relacionas mucho con él. O sea, él busca ese chute de adrenalina pero no va a compartir esa necesidad contigo, aunque luego sí que lleva a cabo comportamientos que claramente hablan de eso. Esto sería otro ejemplo de un narcisista y su agenda oculta. Otro ejemplo de las intenciones ocultas de un narcisista sería cuando realizan el descarte encubierto. Ya sabes que para un narcisista todo versa sobre la imagen impoluta que quieren dar y además si pueden colocarse en el papel de víctima pues mucho mejor. En este sentido, muchos llevan a cabo el descarte encubierto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el descarte encubierto se produce cuando te quieren descartar pero hacen todo lo posible para que seas tú quien les descarte a ellos o abandone la relación. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, pues muy sencillo. La razón principal por la que hacen esto es para mantener esa imagen impoluta ante los demás colocándose a ellos en el papel de víctima y a ti en el de abusador. Es decir, por un lado encubren totalmente su objetivo pero a la vez trabajan para conseguirlo. Te harán la vida imposible cuestionándotelo todo teniendo discusiones día sí y día también pondrán siempre palos en las ruedas te devaluarán constantemente te harán sentir que no vales que no eres lo suficientemente bueno no trabajarán nunca a favor de la relación pero cuando les preguntes si quieren continuar con esta te dirán que sí aunque por otro lado estén constantemente saboteándolo todo y dinamitando la relación. Si quieres saber más sobre descarte encubierto aquí te dejo un vídeo. Otro ejemplo de esta agenda oculta se encuentra cuando buscan por todos los medios conseguir esa admiración y reconocimiento por parte de los demás. Harán todo lo posible para conseguir estos elogios y ser constantemente el centro de atención para así satisfacer su ego. Y esta búsqueda de atención puede ser tanto de forma positiva como negativa. Como ya debes de saber a esto es a lo que llamamos suplemento narcisista y es que desde fuera no se entiende el comportamiento del narciso a menos que lo interpretemos de esta manera. Buscan ser el centro de atención incluso con acontecimientos negativos. Es más, el suplemento que cosechan de los demás con esto es mucho mayor que el positivo por lo que muchos narcisistas optan por intentar conseguir siempre todas esas emociones negativas en ti. La víctima en estos casos no sabe de qué va la película como se suele decir hasta mucho tiempo después de lo ocurrido cuando habla con alguien que ha tenido experiencias similares o encuentra este tipo de información. Como el narcisista nunca es claro con sus intenciones es muy difícil descifrar lo peor de su comportamiento el cual intentamos traducir a eventos normales de la vida cotidiana pero sin éxito. Por lo que esa admiración constante y esa búsqueda de reconocimiento es algo que nunca admitirán pero que saltará a la vista en muchas situaciones y que no será más que para satisfacer su ego. Otro de los objetivos que tratan de conseguir con esta serie de artimañas es mantener siempre una imagen positiva. Da igual lo que hayan hecho que los narcisistas siempre se preocuparán por mantener su imagen pública intacta y además una imagen positiva ante los demás. Para llevar a cabo esto esconderán sus defectos y debilidades para mantener su imagen de perfección. Un ejemplo sería que nunca reconocen un error no porque no lo hayan cometido sino porque eso mancharía su imagen pública y de alguna manera piensan que le otorgan cierto poder de argumentación en su contra a la persona que se lo hace notar. Por lo que para evitar esto niegan todo de forma vehemente y ya tienen medio camino hecho. Otro ejemplo sería cuando un narcisista hace algo aparentemente bueno para alguien con la intención de obtener algo a cambio como puede ser una muestra de gratitud, admiración o elevar esa imagen pública que decimos. La verdad es que tras este acto aparentemente desinteresado la verdadera motivación puede ser la necesidad de validar su autoestima y su sentido de importancia. Por ejemplo, puede que te regale algo extremadamente caro y no os conocéis todavía mucho o puede que organice un viaje con todos los gastos pagados la segunda semana de conoceros. Esos actos normalmente aparecen en la fase de idealización y a veces en la de hoovering cuando quieren reabsorberte. Estos actos frente a los demás puede decir mucho acerca de su generosidad y puede proyectar a los demás una imagen extremadamente positiva sobre ellos mismos sin que esto se corresponda luego con la realidad. Por consiguiente, tienes que tener en cuenta que incluso cuando el narcisista hace algo digamos bueno por ti hay una doble intención detrás que te estará ocultando. Con esto no quiero fomentar problemas como la hipervigilancia en donde vigilamos y analizamos todo hasta el último detalle. Solo quiero resaltar hasta qué punto un narcisista puede manipularte y es que encontrarás intenciones ocultas y agendas encubiertas hasta en los mínimos detalles. En quinto lugar encontramos que uno de sus principales objetivos es evitar la crítica y el rechazo. Esto puede ser algo más evidente que los demás sin embargo muchas veces se enfadan contigo y no sabes qué es lo que ha pasado y a lo mejor es porque le has ofendido por algo que has dicho o hecho. Como sabes cualquier crítica o puntualización por pequeña que sea va a suponer una ofensa gigante para el narcisista. Para ellos no existen las críticas constructivas solo existen las críticas y ya está. Por tanto te encontrarás con muchas situaciones en las cuales el narcisista se ha enfadado contigo por hacer el más mínimo comentario. No toleran ninguna puntualización ningún aporte ni ninguna crítica aunque ésta no tenga la intención de ofender por lo que todo su comportamiento estará dirigido a evitar la crítica y el rechazo. Pero no evitando hacer cosas reprobables que se les podría reprochar a cualquiera sino haciéndote sentir culpable por lo que hacen ellos. Por todo ello es interesante analizar esta agenda oculta que llevan los narcisistas y que uno tarda tanto en darse cuenta de que tras aquella acción que hizo tal día en tal sitio había aparejada tal consecuencia que tú tardaste tantos años en observar. O que tal otro día aquello que te dijo e hizo estaba asociado a aquello otro que descubriste mucho más tarde. Evidentemente ninguno de nosotros somos adivinos y no podemos ver el futuro. Pero es importante que tengas esta información para saber que un narcisista nunca hace nada porque sí. Normalmente hay una motivación detrás de la que tú no serás consciente. Y aquí va mi reflexión como psicólogo. En primer lugar es importante tener en cuenta que la agenda oculta de un narcisista puede ser muy compleja y variada y que no todos los narcisistas tienen las mismas motivaciones ni comportamientos. En segundo lugar conviene destacar la falta de claridad que siempre hay en torno a un narcisista. Uno nunca sabe cuáles son sus verdaderas intenciones porque nunca son sinceros del todo y mucho menos con esto. A lo mejor aquello que tú pensabas que lo hacía por ti y por tu bien resulta que lo hacía por otro objetivo que anidaba en su cabeza y que no compartió contigo hasta mucho tiempo más tarde o que descubriste desgraciadamente luego con el tiempo. Aquí también quiero aclarar que si bien algunas personas son honestas y transparentes en sus intenciones no tienen por qué compartirlo todo. Aquí también se le llamaría tener una agenda oculta pero no siempre esto es algo malicioso o manipulador. A veces puede ser algo más sutil o personal que la persona no está preparada para compartir o simplemente no quiere. Estas cosas por ejemplo pueden ser tener miedo de ser rechazado o querer impresionar a alguien. Por ejemplo una persona puede aceptar una invitación a una fiesta porque quiere socializar y conocer a nuevas personas pero también puede tener una agenda oculta de querer impresionar a alguien en esa fiesta en particular. Aquí no pasaría nada ya que no se trata de manipular a nadie ni de hacer daño a otra persona. Es por ello importante tener en cuenta que la mayoría de las personas tenemos pensamientos y motivaciones internas que podemos no compartir con los demás pero eso no necesariamente significa que todos tengamos una agenda oculta en todo momento. Las agendas ocultas suelen estar relacionadas con situaciones específicas y pueden no ser la norma. Sin embargo en los casos de los narcisistas normalmente tienden a esconder esas dobles intenciones en sus actuaciones siendo las víctimas conscientes mucho tiempo después. Es por esto que he decidido hacer este vídeo ya que creo que es fundamental esta información para entender un poco más el comportamiento doble y manipulador de los narcisistas. Además creo que este término de la agenda oculta encaja perfectamente en su forma de actuar por lo que te invito a que veas este vídeo más veces si te ayuda a reflexionar más sobre este asunto. Por cierto ¿se te ocurre a ti alguna otra razón por la cual el narcisista camufla su comportamiento? ¿Con qué otras conductas lo hacen? ¿Has descubierto muchas agendas ocultas de personas narcisistas? ¿Cómo eran? Por favor escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.